¡Suscríbete al canal! ¡Genial! En Twitter nada más me puso que me gustaban los penes, en Instagram no subió ninguna foto... A ver en Facebook... Va, aunque pensándolo bien, creo que hay más posibilidades de que me hayas puesto algo en Taringa. Bueno, al parecer el virus era re piola, lo único que me hizo fue suscribirme a Team Viral. Dentro de todo no fue tan malo. Pero... ¿El pain quedó abierto? ¡Qué raro! ¿Andá a ver YouTube? ¿Qué? ¿Qué me pudo haber hecho este hijo de remil puta? Pero acá no hay nada, ¿qué me habrá querido decir? ¿Y eso? ¿Qué hace acá Mexi Vergas, salseo youtuber, del carajo TV... Mau RG1 bailando la canción de Auronplay? ¡Te odio lo que entero 13! ¡Ja, ja, ja! Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo creo que la persona que no conoce a Mexi Vergas es por una de dos razones. O bien, no tenías internet o no mirabas Apocalipsis Minecraft en el 2013. Porque este chabón fácil tiene como 50 videos hablando sobre Vegetta. A ver, el humor de este canal se basa en chistes hacia los gays. Número 1. Es un criminal por ser homosexual. Y alguna que otra broma más que no hay que ver Rick y Morty como para poder entenderlas. En resumen, los chistes que vos hacías cuando tenías 12 años... Bueno, los mismos, pero en una persona de 31. Me acuerdo de este tipo porque estaba en todos lados. Sobre todo en el 2014. Y tenía unas joyitas de video como... El Rubio se va de YouTube. No pienso reabrirme y mi Twitter. Spoiler. A los dos días habría creado uno de nuevo. Y todos los videos que tiene hablando sobre porno. Definitivamente sus fans deben ser muy maduros. Sus críticas, si es que se le puede llamar así, se basan sobre todo en acusar a la otra persona de homosexual. Y decir que su contenido es basura... Porque sí. Muy profundo la verdad. Y a través de este... Personaje que tiene, posee carta blanca para insultar al que quiera. Mencioné que este tipo tiene 31 años. Ah, ¿sí? Bueno, perdón. Ya me callo. Aparte, creo que la excusa del personaje para escudarte de los insultos... Ya quedó bastante vieja. Ey, ey. ¿Qué están haciendo ustedes de acá, che? Vuelvan al sótano. Y no vas a encontrar nada más en este canal. Va, en realidad sí. Muy poco público. Porque con un millón de subs y algo... Solo digamos que creo que la gente se está cansando un poquito del contenido. Creo. Pero bueno, dejándose de lado. Podemos decir que es un canal muy variado. De verdad. Hay videos de chismes, gameplays, reviews de películas... A ver, ¿qué tan pocas ideas tenés que tener para pasar de hablar de Luisito Comunica a hacer un gameplay de Call of Duty? No lo sé. Capaz sea porque es muy difícil conseguir noticias de chimentos. ¿No? Y hablando de videos fáciles de hacer... Antes de empezar con este tipo... ¿Vieron? ¿Vieron que es igual a la skin del tomate del formite? MauRG1 es un youtuber... Bueno, mentira. Es un periodista radical. Que si vieron cualquier programa de chimentos que ven en su mayoría a la gente grande a las 3 de la tarde en la televisión, déjame decirte que ya te conoces el canal de Mau básicamente en un 99%. A ver, ¿qué tiene esta gente que se obsesiona con la vida privada de las otras personas? No lo sé. Ah, sí, cierto. Las visitas. Sus videos están llenos de gente famosa porque obviamente es lo único que sabe hacer. O por lo menos, el Mau de ahora. Porque aunque no lo parezca, el loco este empezó haciendo videos de informática y algunos que otros cortos. Pero bueno, como sabemos que esas cosas no venden, se dedicó a hacer grandes videos como... ¿Las mujeres también ven porno? O... ¿Top 7 youtubers con las tetas más grandes? ¡Contenido de calidad! Y también esta grandiosa entrevista con el de Badaboom. Son geniales los comentarios. Vieron que mucha gente se inspira en el contenido que hace la comunidad inglesa y hasta hay veces que se copian los mismos chistes. Pero como que cada uno tiene su estilo más allá de que hagan formatos familiares. Bueno, ¿alguien podría explicarle esto de alguna manera a Mau? Y diciéndole que nos dimos cuenta que utiliza exactamente las mismas miniaturas que el canal de DramaAlert, que obviamente sube el mismo contenido. Empiezo a pensar que se inspiró un poquito en este canal. ¿Cierto? Creo que todos los que estamos acá conocemos el ASMR. No, no, no sé por qué la verdad. Bueno, para el que no, son esos videos donde te susurran un montón de palabras y demás cosas al oído. Y sí, pelotudo, ¿a dónde te van a susurrar? ¿A la pera? Cuestión que estos videos se hicieron re viral en el 2016. Pero ¿saben qué? Mau fue el primero que empezó con esto. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue la razón? Porque se van tomando fotos. Bueno, basta porque esto se está poniendo re turbio ya. Hay un video en donde él sale con la novia y la piba dice... Conozco al personaje que es MauRG1 y también conozco a Mauricio. Ah, chicos, con razón. Es un personaje. Ahora, perdón por la pregunta, pero ¿cuál es el que te pegaba? ¿MauRG1 o Mauricio? Sí, aparte de ser un periodista radical, también golpeaba a su novia y después encima salió a publicar este tuit. Pero ¿saben qué? La exnovia fue a contar todo en una revista. Y después cuando el Mauricio se arrepintió de no estar más con esta piba, no tuvo mejor idea que subir un video llamado Quiero recuperar a mi novia. ¿Me ayudas? Me encanta la palabra recuperar, como si fuera un objeto o algo por el estilo. Y hasta está mal redactado porque Mau, si la querés recuperar, significa que ya no es más tu novia. Solo un consejito. Y qué gran idea pudo haber tenido... Spamearle en las redes sociales. Yo me voy a la mierda. Aunque toda esta historia tiene un final feliz, Mau volvió con su novia después de acosarla en todas sus redes sociales. Así que chicos, ya saben, cuando una chica los deje, no hay que dejarla en paz. ¿Qué? Por favor. Para nada. Esto se soluciona spameándole el emoji del corazón en todos lados. Pero Jota, te pueden denunciar por acoso. ¿Qué? ¿Cómo me van a denunciar por acoso? Nah, debe ser una joda. Si lo hizo Mau, de seguro debe estar bien. ¿Se entiende el sarcasmo? A ver, yo no quiero creer que esto lo hicieron para ganar fama a ambos. Pero, ¿por qué volverías con alguien que te maltrató y que encima te agredió de todas las formas posibles? Solo quería dejar esa pregunta colgada por ahí. Pero eso de spamear no es lo único que se le da bien a Mau. También tiene varios talentos como poner tags que no tienen nada que ver en el video. Che, ¿se nota que está desesperado por figurar? Yo estoy seguro que de esos 2 millones de subs que tiene Mau, mínimo 500.000 son haters. Porque de verdad, apenas sube un video a este loco ya tiene como 8.000 o 9.000 dislikes. Y ni hablar de cuando nos vamos a redes como en Twitter que, por ejemplo, puso Tengo ganas de hacer un top 7 para mañana. ¿Ideas? Y un loco le comentó, top 7 dietas fallidas. A ver, a Mau le chupa una hectárea de verga a lo que digan de él. Pero eso se puede ver desde el principio de su canal. De verdad, con 5 o 6 videos tenía una cantidad considerable de gente que no apoyaba esto. Y sí, de seguro que mucha de esta gente son los haters que tiene actualmente. Pero si nos remontamos al día de hoy, la cosa no cambia para nada. Iba a hablar de este loco, pero la verdad creo que se entendió el punto al que voy. Todos estos canales comparten algo en común. En realidad dos cosas. Que suben un contenido de mierda y el hecho de esconderse en un personaje. Se me hace imposible no relacionar a esta gente con los programas de la televisión como Intrusos, Los Ángeles de la Mañana y un montón más. Y es que es un contenido barato para entretener a todos. Y además, el morbo, la pelea, vende. Porque si no alguien que me explique como sus videos más vistos son sobre cosas morbosas, Intentando dejar una especie de enseñanza. O generar rumores, venderlos como verdad. Y después cuando te preguntan salir a decir que... Creo que este contenido también nos representa como sociedad. Porque si no que alguien venga y me explique como Mau pasó a hacer videos que por lo menos no se humillaba... Tanto. A crear una especie de homúnculo deforme que se alimenta de hablar de otra gente. El que haya personas que ocupan la vida de los demás. Que las persigan como si fuera solamente una fuente de generar visitas fáciles. Que se pierda el hecho de creer en la persona que tenés al lado. O hacer una colaboración porque sabés que de eso vas a poder sacar una ventaja. Hace ponerme a pensar que dejar entrar estos canales en la plataforma. Solo nos muestran la deshumanización que se puede tener llegando a puntos extremos como el de los paparapsis. Transformando tu vida en una especie de reality show. Donde ya ni siquiera la gente que te mira importa. O en palabras del propio Mau. Gracias. Me llegaron seguidores. Tengo mi cometido. No sabes si lo que digo es verdad o no. La gente se tiene lo que sabe de internet. Y es estúpida porque no llega más.